Y el Latin Grammy es para... Aquí estoy yo, de Mili Quesada. Que vive el perengue, que vive la República Dominicana. Mucho perengue, mucha bachata y mucho sabor, es lo importante. Y esta noche hemos venido, porque estamos nominados primero y segundo, a celebrar lo que es la fiesta de la música latina. Y el ganador del Latin Grammy es Alamar, Vicente García. Estoy muy contento y emocionado. Quiero dedicar este premio a mi país, fuente infinita de inspiración. El Latin Grammy va a... ¡Juan Luis Guerra! Gracias. Muchas gracias. No quiero que se me pase nadie, por eso traigo mi papelito. A la República Dominicana, entre todos. Gracias. Y al parecer, los seguidores triunfaron a los destructores, según lo dice la Real Academia. Damas y caballeros, con ustedes, José Alberto El Canario. Me tendrás que hablar, no me voy a disfrutar, conoces mi trapo, yo no puedo maltratar, aquí dice tanto. Llegan dos poseedores del Latin Grammy, Milly Quesada y Johnny Ventura. ¡Vecina! ¡Ventura, juicioso! ¡Juicioso que somos la delegación de la tierra del merengue! Así es. Ventura, ¿tú viste que la crisis ha pegado duro? Ay, mija, no me venga a hablar de crisis, si me va a hablar de eso, déjalo pa' enero. ¡Buenas noches, Las Vegas! ¡Buenas noches, Las Vegas! ¡Buenas noches, Las Vegas! Interpretando el superéxito, stand by me, Prince Royce. Una categoría, lamentablemente, Grammy la abrió y que luego posteriormente fue cerrada por pocas postulaciones. ¿Cuál sería el mensaje a los dominicanos que usted les da? Mira, yo se los redujo a pocas palabras. Un ganador de Grammy, un Grammy winner, vale más en el mercado. Punto. Es más, es más, un nominario Grammy, un Grammy nominado, te subo el precio.